Hoy ya tú se cantó en tu caminar Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos Tocamos la vida con nuestras manos La vida cantaba ayer la canción Y una noche llena de ser esperada Y una noche de amor que se abrió Cuenta un aplauso por favor a Tito Arcedo Y una noche llena de ser esperada Y una noche llena de ser esperada Y una noche llena de ser esperada Los gaditanos son muy molones Hoy he comido pescaditos fritos Sin cuchillos ni tenedores Dile a mamá que le he comprado Unas chanclas y un vestido Ay, por cierto, mira, a la hermana llevo un carajo Que de la caleta he cogido un papi Y hablando por el móvil se perdió Otra cuesta de ser esperada Y una noche llena 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 de ser esperada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!